También lo dice Mao, lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades.